¿Qué es la Comisión Federal de Electricidad? Para mandar inundar Tabasco, pues ya comienza con la represalia y con las intímidas cenas de los tabasqueños de manera comenzar a hacer los cortes en la colonia Taz, en tiempo de pandemia, en tiempo de inundación y en tiempo de crisis económica de Tabasco.